¿Puede hacerse algo para luchar contra el descrédito de la política o para evitar que se deteriore aún más? El próximo domingo estamos llamados a las urnas y nunca una cita electoral se ha producido en este marco, en esta atmósfera de descrédito de la política. Todas las encuestas, lo saben ustedes, lo atestiguan de una manera absoluta. Las razones son desde luego muchas y sería imposible tratar ahora de catalogarlas, pero, en fin, para señalar solo las más importantes, el paro tremendo que hay en el país, que se le imputa a los responsables políticos en su totalidad, la falta de unidad de los partidos frente a esta crisis en la que se ha puesto de manifiesto que parecían estar más pendientes de sus cosas que de las nuestras, los problemas derivados de la corrupción, en los que se ha comprobado también no solo una gran cantidad de irregularidades, sino la distinta mirada con la que los partidos reciben su corrupción y la de sus rivales. Y muchas otras cosas más, entre las cuales podemos encontrar también hasta qué punto se han desdibujado los modelos de solución para los grandes problemas. Las recetas parecen ser muy parecidas, casi recetas de obligado cumplimiento, lo cual desafina bastante en la tradición ideológica del país y hace muy difícil marcar las diferencias, salvo por razones culturales, que son muy importantes, pero, desde luego, no en el terreno económico donde ahora mismo están los grandes dolores y las grandes heridas. ¿Pero hay algo que pueda hacerse para tratar de recomponer ese prestigio de la política? Seguramente no, y, desde luego, no de aquí al próximo domingo, pero este periódico, el diario El País, tiene, sin embargo, la convicción de que deben hacerse cosas en ese capítulo y ya abre hoy una página especial en su web para analizar las cosas de la política con por menor porque entiende que ahí hay mucho camino. No cabe duda de que la SER, El País, están, como otros muchos, intentando, con la máxima atención, devolverle a la política su prestigio. Pero no va a ser muy fácil de lograr. La política es imprescindible porque muchos de nuestros problemas, sin la política, no tienen solución. Ya ahora, muchos ciudadanos se conformarían con que la política no agravara más los problemas que tenemos. Pero hemos de aspirar a más. Cuando el próximo domingo dicten su veredicto a las urnas, esperan muchas cosas. La financiación municipal, que hasta el momento se ha mantenido más o menos, en fin, agazapada y que va a estallar con todo su dramatismo inmediatamente después, y tantas otras cosas. ¿Serán los partidos políticos capaces de incluir entre sus tareas las de devolver a la política su prestigio? Estoy seguro de que si colocáramos en un plato de la balanza la lista de políticos corruptos que sólo se preocupan de sí mismos, y la lista de políticos que están verdaderamente interesados en la suerte de su municipio, de su comunidad o del país, serían muchísimo más numerosos estos segundos. Bien, a ellos nos dirigimos para que hagan valer su poder frente a los otros, que se han apoderado de la imagen colectiva de todos ellos. La política, posiblemente el término más desacreditado ahora, el más denostado, el que menos importancia parece tener para los ciudadanos, es determinante para nuestra vida. Que no se nos olvide.